Hola amigos de YouTube, aquí JonnyTXXD trayéndoles Tales of Symphonia En el episodio pasado fuimos al Templo del Agua En este episodio, bueno, y también conocemos a Sheena Que también está en este equipo, lo puedo hacer Estamos nivel 20 Y en este episodio entraremos a la base de los Desaiams Así que entramos de una vez Claro, si me escuchan un poco ronco, ando almo de la garganta Dice, la seguridad parece muy intensa acá, será difícil entrar como la última vez Sí, pero ¿cómo lo haremos? Profesora, parece que se le ha ocurrido algo ¿Qué, qué sucede? ¿Qué tal si nos vestimos de Desaiams? Bueno, básicamente lo que dijeron es que vamos a saltar a unos Desaiams y les vamos a quitar toda su ropa Y ahí está Y ahí está Uh, unos Desaiams Ahí vienen ¡Rápido! Eh, la verdad lo único que tienes que hacer es Matarlo Lo único que tienes que hacer es matarlo A ver, lo matamos chingón ¿Cómo podemos matarlo chingón? No sé si ya han visto esto ¡Oye! De veras chingón De veras chingón Muy bien, muy bien Oh, finalmente nos podemos enfrentar en el rancho Sí, pero ¿quién será el que se vestirá de Desaiams? Uh, ¿por qué la pregunta, profesora? Bueno, solo tenemos un uniforme de Desaiams y quién podrá usarlo ¿Los demás tendremos que ser prisioneros? Oh, yo, yo, yo quiero ser el de Desaiams Esto no es un juego ¿Por qué la profesora? No es justo Esto no es de justicia o no Es natural que yo lo use Porque es de mujer Así, es un uniforme femenino ¿Y tú por qué te vestiste de Desaiams? Bueno, yo también me quería vestir para infiltrarme un rato Bueno, no importa Vamos Sí Ok Alto ¿Qué sucede? Uh, ¿qué llevan ahí? El criminal Lloyd Irving es llevado ¿Qué? Oh, consiguieron capturarlo Y vivo Genial Se lo llevaremos a uno de los cinco grandes cardenales Por favor, déjenme pasar Entendido Entren Y pienso en Desaiams Eh, parece que debería ser Sheena Pero, de hecho, no puedo cambiar Ya no puedo cambiar al party que está en el, en el área O sea, en el mapa Y antes que nada Vamos a curar a estos idiotas Eh, aunque no creo necesario Pero luego gano muchos Apple Jails Y ni siquiera los tengo A la mano A ver, ¿tú qué dices? Eh, Lord El señor Kabar Y la ley de polima Están hablando en la parte más adelante Parece ser Parece ser uno de los líderes de los cinco grandes cardenales Espero que su arrogancia no nos Ataque Algo así Bueno, vamos para acá Oh, ya se desvistieron Y enfrente ¿Quién? Este es el lugar donde se hace la manufactura de las X-Fields Tienes toda la razón Así que esto es lo que hacen Lo hacen las X-Fields Impresionante Sí, ahí están las X-Fields Sorprendentemente mal las X-Fields Esa voz Está en el siguiente cuarto Yo no puedo escuchar nada No Hay que ser, este, precavidos Y con Eddy lo hizo Eddy Oh, es Bota Porque le queda una bota Ustedes, ¿qué hacen aquí? Oh, no Son los de Saiyan del Del Triet Ah, todavía piensan que somos de Saiyan Pero señor Bota El plan está perfecto No podemos interrumpirnos Así que quieren pelear Esperen Kato está con ellos Nos retiraremos por ahora ¿Nos conoces? Suponiendo que los vimos en Islelia Y en el rancho de Triet Yo supongo que sí Así que ¿No te interesa pelear con nosotros aquí? Esto no es mi problema Y Coletti y Kratos Como que vieron algo y ¡Oh, fiel, que ninja! ¡Fallabooool! Ah, no, no, estoy en Fallabooool Ah, sí, sí, se en Fallabooool Oh, dios, estoy demasiado enfermo Ay, odio que me enferme de la De gripe Nunca puedo hablar bien Me están agoteando la nariz a cada rato Muy bien No es tiempo de estar hablando De estar viendo las cosas ¡Vámonos! Y... Oh, ¿Quién es ese? Que parece Saiyan Bueno, tiene traje de Saiyan Como el de Pegueta Con sus puntitas a los lados Oh, qué agradable sorpresa Yo pensé que los renegados Como bota estaban infiltrados acá Pero parecer hay más seres inferiores ¿Quién diría que tanto... Ah, tanto inserible atacaría mi lugar? ¿Quién eres tú? O sea, ¿Verdas a mi rancho y luego pides mi nombre? Que malo Te ha robado tu frase, Loido Genis, este no es momento para eso El escabal Uno de los cinco grandes cardenales Ah, veo que alguien me reconoce Ya veo Ustedes son los que mataron a forcistas Si mal no recuerdo Él dijo que tú tenías el... Mi producto como el proyecto Angelus Igual que el proyecto M que se estrena hoy Oh Sí, hoy se estrena proyecto M Estamos grabando esto en diciembre de... Diciembre 9 De 19... De 2013 Y hoy se estrena el proyecto M La gran cosa que todo mundo ha querido Y se ven como que si se... Como si se tambaleara un poco la grabación Es normal porque... Ay, tengo problemas con la capturadora Pero no le digo nada a la capturadora Es buena capturadora Vamos a matar a este yota ¡Oh, ¿y está? ¡Oh, a ver! ¡Oh, a ver! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! Let's go! Vamos a guardar acá Y acá Lo malo es que este no nos cura Ojalá nos curara Muere, pinche de Saiyan Eso, Shina Ataca a ese idiota Oye, matalo, Shina Matalo, matalo Eso No sé si... Ah, un jefe de memoria No sé si ya puse esto No sé si No sé si Ah, ha Aquí está Pero dime, ¿qué me dieron? Iron Brazol ¿Quién está jodido? Shina y Genius Lo pondré a Genius Ah, más fácil Listo Más fácil Ah, goddammit No quiero pelear Estoy en buen nivel Bueno, claro Nunca me molesta jugar Pelear con estos monstruitos Pero se me está acabando el TP Y nada más Y nada más debo llegar a una cierta parte De hecho, nada más vemos una coxin más y le dejo aquí el video Porque se va a hacer largo Como la chingada ¿Qué? ¿Qué es esto? Y ahorita vamos a poder repararlo de la captura ahora ¿Qué? 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 No exactamente La Xfird es colocada dentro de los humanos primero Y luego El poder emana absorbido de ellos Hace que despierte Para eso sirven los ranchos y las Xfirds Por eso se manufacturan Ese es el plan en ciertas formas Pero últimamente Como los seres inferiores no aguantan mucho Terminan transformándose en monstruos Eso es terrible Terrible, ¿no es así? Ya han visto el resultado de una de ellas Una vez que el crecimiento de ella es Es tanto así que Nuestra investigación nos llevó a Puta madre A Jura The Punished Set Ah, no sé qué significa eso Bueno, creo que dijo atrápenos Demonios Estamos acorralados O rodeados Lloyd, tu Xfird es especial Así que se la daré a Lord Chick Drussell Así que regresa me la adquieres Jig Drussell Supongo que es el nombre de su líder Si Ahora que ya saben que Jig Drussell-sama Es nuestro líder Y Dios Será mejor que Mueran en este lugar Y quiero esa Xfird aparte Como demonios Que tiene de especial mi Xfird Hace tiempo esa Xfird Fue hecha aquí Finalmente Una mujer Con ella Con esta magnífica gema Escapó ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que una mujer? ¿De qué estás hablando? Sí Creo que nadie te lo ha dicho Esa Xfird pertenece a O A O A A O 12 Una humana llamada Ana Tu madre Exactamente tu madre Fue la que Cumplió el crimen de Vivir Y morir Así que tu Mataste a mi madre No, no Yo no fui quien mató a tu madre Fue tu padre Mentira No miro No miento Esa Xfird Esa Xfird Esa Xfird Fue removida de Ana Y al mismo tiempo La transformó en un monstruo Así que tu patético padre Tuvo que matarla ¿No lo crees? ¿Qué es patético? Noble es mal de los muertos ¿Y qué podrán saber ustedes Seres inferiores humanos? Nunca te perdonare Que hables mal de mis padres Esto déjenmelo a mi Esto es lo unico que me queda padre Abuelo No padre Abuelo No chingada Ya estoy confundido las palabras Oh 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 Estas másticas másticas y poderosas Aparecieron ¿Qué hacemos? No hay que dejarlo No hay que dejarlo Ellos regresaran Yo lo seguro Además Esa Xfird Pronto será mía Pero primero Encarguémonos de los renegados Gracias Shina No hay que decir nada Cualquiera Cualquiera hubiera hecho lo mismo Muy bien ¿Qué tal si primero regresamos a Lui? Estoy de acuerdo con ello Ok Pero bueno chicos Hasta aquí le vamos a dejar En el próximo episodio de En el próximo episodio de Vamos a jugar Tills O Sin Funia Regresaremos a Lui Y voy a arreglar esa madre con la capturadora ahorita A ver si quiere jalar bien Si no se vaya a chingar Ya saben soy yo Ni de X o X de Comenten Califica el video y sus comentarios Cuidamos ¡Gracias!